¿Qué pasa? ¿Los vemos en el que tengo aquí? Estamos de vuelta en Minecraft y bueno, bienvenidos a un nuevo covito lindo de supervivencia prestoniana Oh, Dios mío, que no sé hablar Supervivencia prestoniana Supervivencia prestoniana Bueno, vamos a ver ¿Qué vamos a hacer hoy? Madre amor hermoso, se me va la pinza Pero de una forma espectacular Hoy vamos a continuar con ¡Oh, y el Budi iluminasao! Vamos a continuar con la construcción de la naranja de hierro Y el ramen farm Y Los tobillos Y bueno Pues voy a hacer la parte Toda la parte de abajo, vale, porque antes de empezar a colocar Puertas aquí, como, no, no, no voy a volver a subir Antes de empezar a colocar puertas Como un descerebrado Me gustaría, me gustaría hacer El tema del portal El tema del portal Y también me gustaría Que este Budi iluminación Se quitara de aquí Porque me está molestando bastante El cabronazo ¡Vete, hijo del infierno! ¡Actualízate bloque! ¡Jol! La madre que me parió Ahora, vale, perfecto Bueno Vamos a hacer el portal O sea, todo el tema de Del ICTPG, ¿vale? O sea, de matar A los golems Y Que claro, los golems Quedan por aquí Y Morirán en algún área No sé cuántos Y Y el portal Al no sé cuántos En fin Todo esto Todo esto lo que vamos a hacer hoy No Más o menos tengo claro Cómo quiero que sea ya mi granja ¿Vale? O sea Voy a tener aquí Un área de almacenamiento Toda esta zona de aquí De aquí abajo Va a ser una de almacenamiento De bloques de hierro Esta zona de aquí Justo la de aquí debajo Va a ser una zona De almacenamiento De lingotes ¿Vale? Temporal Para que yo pueda craftear Y Si los golems Están cayendo desde aquí Toda esta zona Va a ser para decorar Y esta zona de atrás Va a ser para La zona de la Preston ¿Vale? O sea ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Todo el tema Prestoniano Y a ver si puedo Soy capaz O yo que sé De intentar que quede bonito ¿Vale? Porque una granja de hierro Como te descuides Son más feas que una nevera por detrás Y tampoco queremos eso Me gustaría que fuera algo Pues yo que sé Más o menos vistoso Que se vea En fin Me habéis recomendado Que deje los cubos de agua Que es verdad Que tenéis toda puta razón Porque es que yo A mí se me avanza pinza De una forma espectacular Que no use cubos de agua Vaya O sea Que use Lo que viene siendo Hielo Hielo tenemos Porque hielo Hielo tengo en casa bastante Si no me acerco Al rollo este De apetepórica perpetua Y cojo algo más de hielo Me voy a llevar esto También para allá Si os soy sincero No sé qué más llevarme Así Esto también Unos comparadores que voy a necesitar Esto también algo de Preston Lava Sí Pero bueno Daré otro viaje ¿Vale? Ahora sí voy a dar varios viajes Unos droppers Vale Bueno Voy a dar unos cuantos viajes Voy a intentar dejar allí Más o menos todo lo que necesito Uop Y Yep Cada vez que alguien me dice Que no hay huevos Me da como la risa tonta ¿Sabéis? Bueno vamos a ver Me he traído ya Unos cuantos materiales Que es lo que solo Yo creo que es más o menos Lo que vamos a utilizar Para construir Todo esto Me traigo unos cuantos huevos también Vale Ahora veréis para qué Entonces bien Este es nuestro bloque central ¿Vale? Este es el bloque central Que es A ver Dejadme ver una cosa A ver hasta dónde subo yo Que tenga espacio Para hacer cosas de Preston O sea los golems Caerán por aquí ¿Verdad? Este es el bloque central Si no me equivoco Tenía apuntadas las coordenadas Que eran 202.77 Efectivamente 202.77 Vale Bueno pues para marcarlo Me traigo un par de stone bricks Para hacer un chisel No sé cuantos Eh Wep Vale Vamos a hacerlo aquí Entonces ahí arriba Justo arriba en la granja ¿Vale? Este es por el hueco Por el que van a caer los golems Lo cual me parece Perfectísimo Entonces vamos a ver Yo aquí pondría agua Y por aquí ya pondría hoppers Yo creo Vale Mira por hoppers A ver Tengo que tener mucho cuidado con esto Porque aquí Eh Se está empezando a oscurecer la cosa No me gustaría que me spawneara ningún pun Ahí arriba Vamos a ir a por hoppers Vamos a ver Eh Ah no Los hoppers están Aquí Perfecto Mira voy a coger también El comparador Un repetidor Un poquitín de preston Las popis Y bien Me he traído Me he traído madera No necesito Espera No necesito tanto Quizá con estos 6 Tenga suficiente Para hacer unos palitos Y hacer antrochis Vale Perfecto Vamos a ver Entonces Si estos vienen por aquí La salida de esta mierda Dos Tres Cuatro Por aquí mismo A ver No No porque está muy pegado Entonces Tiene que ser Como aquí Aquí sí Aquí sí Aquí sí Vale Aquí sí Entonces yo pongo A ver Esta sería la salida del hierro Vale Aquí es donde van a morir Estos pataliebres Entonces debería estar Esto aquí Vale Y tres Perdón Dos Así apuntando para este Vale Vale Bueno Aquí estaría la salida del hierro Bueno Quien dice aquí Dice aquí Me da igual Me da igual donde esté Vale Eh Si la salida está por aquí Yo podría ya empezar a comprobar Como por aquí Las popitropies Yo creo que aquí se puede poner ya Vale A ver un segundín Esto os recuerdo que iría tapado Vale Esto iría tapadete tal que así Vamos a poner un antrochi Esto iría tapadete tal que así Vale Vale Esto no me vale Y bueno En fin Esto iría así Aquí los golem Aquí es donde van a morir los golem Aquí habría agua Empujándolos para acá Y aquí habría lava Eh Para matarlos Vale Perfecto Perfecto Teniendo claro esto Yo creo que aquí Aquí iría esto Vale Tengo Tengo un área bastante limitada Para la Preston No Es muy Muy grande Y bueno No me gustaría hacerlo grande tampoco O sea Me gustaría Que todo el tema Prestoniano y del portal Quedara más o menos apañado Quizás sí que avanzara un poquito hasta aquí A lo mejor el portal hacerlo aquí Esto sí que no me importaría Hacer el portal aquí Esto me da igual Vale Pues esto Al fin Acabo de estar por detrás Estará tapado Eh Y ya está No tiene más Así que dejadme pensar un momentín Cómo hago esto Y Vuelvo ahora Vale Porque me he traído los huevos Por una razón O sea Básicamente me he traído los huevos Eh Porque aparte de Las popis Vamos a lanzar huevetes Al portal Vale Por si acaso me quedo sin popis Porque Tango Eh Si os lo voy a explicar rápidamente Tango Eh Usa el Hierro Por si acaso me quedo sin popis Hace un sistema para lanzar también hierro al portal Vale Para que esté siempre todo cargado Pero Eh Hay unos capullos Que siempre están generando ítems Que son Estos mamoncetes Entonces Sueltan un huevo Cada 5 o 10 minutos De 5 a 10 minutos Sueltan un huevo Entonces teniendo entre 50 y 60 pollos Podemos generar un huevo Cada 10 segundos Que es lo que necesitamos Para lanzar un ítem A través del portal Esto más las popis O sea que Aunque no haya huevos Siempre habrá popis O sea O tulipanes O rosas O como cojones se llamen Entonces bueno Dejad un segundo Que mire esto Y ahora mismo vuelvo Oh Vale Creo que ya sé Donde voy a colocar El filtro de De las popitropis Que va a ser Como aquí yo creo Vale Como veis En el segundo hopper Como van todos apuntando Para acá Al final van a pasar Por aquí No hay problema Bueno Esto no es más que hacer Un filtro Un filtro de popis Que bueno Un filtro de Un ordenador de ítems Que esto ya Deberéis saber hacerlo Si estáis atentos a mi canal Y si no Pues nada Lo vais a ver ahora mismo Esto es muy fácil Muy fácil y sencillo Claro Le voy a poner Le voy a poner esto Aquí Aquí vamos a poner Un repetidor Vale Un antrochi Perfecto Y aquí deberíamos poner 18 popitropis Vale Porque con 18 Tenemos esto Y con 19 Por un momento Se me está yendo la olla Ah claro Disculpad Ahora Vale Esto se quedaría en 18 Y aquí habría dos Vale Perfecto Lo que voy a hacer es quitar Estos bloques de aquí Voy a poner otros bloques Que no O sea voy a poner bloques Que no deberían caer ahí ¿Vale? Por ejemplo De estos Bloques de estos No deberían caer nunca aquí Entonces Es lo que vamos a poner ¿Vale? Para que no se nos rompa Y tal Porque si ponemos popis también Se puede liar muy parda Entonces Si yo pongo aquí 34 Vale Perfecto Bien Muy bien Vamos a colocar un dropper aquí Los tengo aquí los droppers Perdonad Que se me va a la olla Vale Tenemos aquí un dropper Efectivamente Este dropper Oye por cierto Si esto se activa y tal No dispara el dropper ¿Verdad? Vamos a meterle 4 solo No No lo dispara Perfecto Y pasan aquí No pasan 4 Pasan 3 Porque una se queda ahí Vale Para Disparar el dropper este Lo que voy a hacer Es hacer un reloj Un reloj De comparadores Un reloj de comparadores Bastante Bastante loco Por cierto ¿Para qué os voy a engañar? Vamos a poner A hacer un par de antrochis Vale Una vez que hemos dormido Pues ya Todo es más feliz Y más contento Perfectísimo Vamos a ver Cómo 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 hago esto Que no lo tengo yo muy claro A ver si me acuerdo María la portuera Vale Esto por aquí Quizá Era así Vale Esto No es más que un extendedor de pulso ¿Vale? Con Bueno es un reloj Que extiende el pulso 10 segundos O sea con lo cual Esto cada 10 segundos Dará un Un clack Que es lo que hará Que se lance Cada 10 segundines Poink ¿Lo veis? Cada 10 segundos Se lanza un palito Bueno en este caso Se lanzará una popi Popi Pop 10 segundos Maravilloso Bien Esto Vamos a quitar esto de aquí Que no es necesario Entonces Ahora lo que voy a hacer yo Lo que voy a hacer Porque estamos to locos Lo primero que voy a hacer Es desactivar el reloj Este un momentín Porque si no Nos va a dar Volver loco El clack clack Voy a ver Donde cojones Bueno esto si Esto si ya se Ya se lo que va a ir aquí A ver Un segundin Me he traído hielo De dinner bomb ¿Verdad? En algún lugar Aquí Perfecto Aquí es donde va a ir Ajá Bueno Bueno si pongo aquí agua Igual tenemos un problema Bueno ya veremos A ver Ya vamos a ver Como lo soluciono Porque ahora quiero poner Pollos Para que lancen huevos Entonces para eso Lo primero que necesito Lo que necesito es A ver Dame un segundin Vale Yo puedo poner un dropper aquí Otro dropper aquí Vale Que es donde van a venir Los huevos Aquí vendrían huevos Entonces cada 10 segundos Esto hace clack Este se activa Pero necesito Que se me active este Y para que se me active este Habría que poner aquí Por lo menos Uno a dos ticks Quizá ahorramos Preston Si ponemos esto aquí Vale Y si yo pongo un ítem Aquí ¿Lo lanzará? ¡Ole! Vale Maravilloso Bueno Pues ya tenemos un sitio Donde poner unos huevos Que aquí Madre mía A ver Entonces ¿Dónde puedo poner yo De huevis De huevis Truebis? Porque me gustaría Poner también Un pequeño sistema Vale Pues si acaso Se me llena todo esto De huevos Que puede pasar Que se me llene de huevos Pues si meto 60 huevos A lo mejor No da abasto Y se acabará llegando De huevos Para que se destruya Entonces A ver Vale Eh Vale Dejad de pensar un momentillo Ahora vengo Debería poner No tengo ni idea No tengo ni idea De lo que estoy haciendo A ver Bueno Vamos a ver Si no funciona bien Ya veremos a ver Como lo hago Pero No sé si sabéis Que los hoppers Tienen preferencia Bueno Por eso lo he puesto aquí ¿Vale? Antes de seguir hacia allá Tienen preferencia Para ir hacia abajo ¿Vale? Es por eso Que funcionan estos Filtros de ítems Que hacemos aquí Por eso mismo He puesto aquí He puesto aquí esto Bueno Aquí van a ir pollos Ahora meteremos pollos aquí Entonces Antes de seguir hacia acá Antes de seguir hacia acá Los huevos bajarán aquí Se meterán en el Dropper este Que hay aquí ¿Vale? Y Cada 10 segundos Pues bueno Se activará tal y como hemos visto Que ¿Qué pasa? Si yo meto un palito aquí Cada 10 segundos Salta un palito Que es algo maravilloso Entonces ¿Qué pasa si me llenan Estos dos Droppers de huevos? No creo que pase Pero Por si acaso se llena Puede pasar que Aquí Aparte de unos 60 pollos Hayan 1000 huevos Y Bueno Pues la cosa empiece A Laguear bastante Entonces Voy a intentar hacer Un sistema de seguridad De eliminación de huevos Aquí abajo pondré lava Probablemente O fuego De igual Aquí puedes poner Un poco en el rack ardiendo Ya veremos a ver como lo hago Vale Aquí lo que quiero Es que haya un Pequeño Sistema de seguridad Pues acaso Esto se va llenando Se llena de huevos Todo Pues que los huevos sobrantes Vayan a venir aquí Y esto Pues efectivamente Los lance Hacia un destino fatal A los huevos Que es Pues quemarlos Básicamente Básicamente Que se quemen ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues de esta manera Dándome un segundín Madre mía Me tendréis que escuchar Me estaría escuchando Con la voz Fatal O sea Porque estoy fatal Con la voz Anda Vale No pasa nada Vale Tengo la voz Hecha polvo O sea Es que estoy Reventadísimo de la vida Estoy malito Una pueda para la vida Vale Eh Si yo subo esto aquí A ver que quiero dormir Quiero dormir Quieto Eh Con las manos Ole Vale Entonces Esto si yo Subo Eh Vale 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 Bueno pues aquí podemos poner fuego O lo que sea Y esto Se eliminará de forma de pica Todo esto en caso De que esto se llene de huevos Eh Esto si se llenara de huevos Eh Sería Sería un problema Un problema gordo Entonces Voy a ir a por obsidiana Porque voy a necesitar la obsidiana Ahora para encender el portal A ver He visto ya que tengo obsidiana ahí Pero voy a necesitar un poquitín más Vamos a dejar esto aquí De momento Venga Es hora de poner los pollos A ver Vamos a ver Me he traído 64 obsidiana A ver Dame esto por aquí Eh Me he traído demasiada obsidiana Vale Voy Voy sobrado Venga Vamos a meter esto aquí Por aquí Por aquí Y Eh Tú aquí Y tú aquí De momento A ver Donde cojones Vale He dicho que voy a necesitar Como 60 pollos Son un montonazo de pollos Son más pollos De los que a mí me gustaría Eh Sí De momento Quédate ahí A ver Vale Pollos aquí Está todo cerrado Dejadme que lo compruebe Porque la verdad es que no me gustaría Acabar con 60 pollos Por ahí corriendo Se van a escapar tío Se van a escapar todos Vosotros sabéis Y yo también Que se van a escapar A ver Bueno Creo que con 70 pollos Voy más que sobrado Creo No lo puedo asegurar Tampoco Vale Pero creo que con 70 pollos Está la cosa ya Apañada Vale Lo único que espero Y deseo De verdad Es que no se me escapen Como se me escapen estos pollos Tengo un problema Bueno tampoco pasa nada Tengo un montón de huevos aquí O sea voy Voy Apañado Simplemente bueno Si se escaparan Pues Tendría que hacer lo posible Para volver a Para volver a tener aquí Como 60 o 70 pollos Bien Bueno Van a tardar unos 20 minutos en crecer Así que Vamos a dejar los que crezcan Felices y contentos Y Perdón Mientras tanto Vamos a hacer el portal al nether Eso es Mientras tanto Vamos a hacer el portal al nether Que vamos a necesitar por aquí No Mejor esto Estos huevos los voy a meter en su sitio Necesitaré cristal Portal al nether Vale Perfecto Vale Porque esto hay que ir Ya Zanjando El tipo de mierda Que queremos hacer aquí A ver Bueno Se está haciendo de noche No pasa nada Vamos a sacar el f3 Vale 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 Voy a dormir un segundín Vale Voy a hacer aquí el portal al nether Entonces Para que Los huevetes Vengan con algo de velocidad Y no se me queden atascados En la obsidiana Vale Porque no se os acordáis Que la dirt En la anterior granja de hierro Se me quedaba atascada en la obsidiana La cachoperra Entonces Lo que vamos a hacer es Desde aquí Vaya por dios Desde aquí Uop Perfecto Voy a bajar el portal un poquitín No creo que Pase nada Ni se me rompa Ni de Hostia en vinagre Y Y lo vamos a subir como por aquí ¿Verdad? Portal amplio ¿Por qué no? Perfecto Bien Pues yo creo que esto Podría funcionar Eh Bien Necesito algo Un poquito más de hielo Vamos a por hielo Vamos a por hielo Y Un stone brick Algo más de stone bricks Esto lo dejamos aquí Un poquitín más Eh El hielo lo tengo aquí Perfecto Esto lo vamos a coger también Y Ya está Vamos a ver 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 chicos Si nos aclaramos un poquito Eh Vale Tenemos que el hielo va a llegar hasta aquí Aquí hemos dicho que Íbamos a tener un problema Y es verdad Vamos a tener un problema A no ser que yo haga así Perfecto De esta forma Eh Lanzarán Las cosas hacia aquí Hacia la pared esta Bueno hacia la pared En este caso no va a haber una pared Que va a haber Cristal Cristal incluso que lo podría hacer de colores Como blanco o algo así ¿No? Esto va a ser de hierro Hmm Vale Bueno dame un segundín Vamos Voy a tratar de De hacer esto bien Y no liar la parda Ja 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 Que eso siempre Siempre es importante Eh Vale esto me lo llevo Vale Yo creo que si hago esto Creo que si hago esto La préstona esa no se No se rompe Y al Al estar los Estos orientados hacia aquí Esto orientado hacia aquí Mmm No se va a quedar atascado Ahí Vale Porque si no Se podría llegar a quedar atascado aquí Vale Bueno pues cuando estos crezcan Ja 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 Empezaremos a ver huevos por aquí Aún no lo voy a encender esto eh Dame un segundín Dame un segundín Porque a ver Me gustaría Como veis he puesto aquí una columna Me gustaría poner otra aquí Y otra aquí A ver voy a poner la de aquí Vamos a ver Creo que es por aquí Ajá Maravilloso Y Perfecto Perfecto Vale Entonces Aquí préstona ¿Esto cómo lo voy a cerrar? ¿Esto lo cierro como por aquí? A ver si esto lo voy a cerrar aquí Que es desde aquí Uno y dos Pues lo mismo aquí ¿no? ¿Y hasta cuándo? Pues no lo sé Ja 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 No lo sé Lo que sí que necesito hacer Es aquí otra columna Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Chicos Vamos a ver Vamos a ver Perfecto ¡Uy! Vale Yo he dicho que quería hacer Vamos a ver Si lo hago desde aquí Quizá debería dejar uno Y empezar aquí A hacer las zonas de De cofres Aquí arriba No sé si me he traído carteles Si no me he traído carteles Debería ir a por carteles Vale Voy a por carteles Ahora vengo ¡Woo! Vale Aquí en teoría es donde estaría El inicio del Del crafteador Vale Perfecto Entonces Vamos a continuar Vamos a continuar poniendo ya la salida del hierro ¿Vale? El hierro Debería ir Pues eso Hacia Hacia las movidas estas Entonces A ver O sea Esto sería como una especie de capsulitas aquí Con un montón de cofres cada una Más o menos así ¿Verdad? A ver Dame un segundillo Va a haber un montón de capsulitas Ahora que me estoy dando cuenta A ver Unas cuantas capsulitas Ay Dios mío Demasiadas Son muchas Oh my god Vale Quizá Hasta aquí solo A ver Y esto me lo dejo para el elevador de ítems Vaya por Dios Bueno He hecho He hecho un arco aquí ¿Por qué no? Todo random Ya me han crecido los polletes Lo cual no está nada mal Ahora Ahora hay que esperar un poquitín A ver si Salen huevos Que saldrán Ya os digo yo Que saldrán Entonces Claro porque Cada 5 o 10 minutos ponen De hecho acaban de poner uno ¿Verdad? Están poniendo huevos Ah no mames Ah es posible que haya quitado Ah claro Quité esto de aquí Uh que locurón Quiero que salgan huevos Poing Mira que locos Vale Entonces ya podría empezar a enviar ítems A Hacia el nether ¿Vale? Pero No lo voy a hacer De hecho Vamos a desconectar esto un momentín ¿Vale? No lo voy a hacer Creo que ha llegado el momento De decir Hasta luego a este episodio Efectivamente Voy a parar aquí Este capitulín En el siguiente terminaremos Eh Todo esto ¿Vale? Bueno aquí simplemente Deciros que aquí va a ir un Dropper ¿Vale? Ya Aquí directamente va a ir un dropper Eso ya os lo digo Y Eh Y bueno Llevaremos los ítems Por aquí Supongo que por detrás ¿Vale? Porque aquí va a haber un murete Vale Entonces supongo que por detrás Llevaremos los ítems Hasta el Un elevador de ítems Que haré por aquí Y esto lo llenaremos de cofres En fin Bueno Y ya pues Cuando tenga preparado ya Lo del nether del todo Que ya Bueno Que ya está preparado Porque ya hay huevos Entonces ya podemos hacerlo Vamos a empezar Ahora que pone aquí unos carteles La lava No sé cuántos No el qué Bueno Pues eso En fin Todas están movidas ¿No? Aquí si pongo unas antrochicas Tampoco Tampoco pasa nada ¿Verdad? De momento Por cierto Me despido durmiendo Like, favoritos, comentar Y un aburcete Hasta luego